La estrategia de seguridad del gobierno de Morena falló. Por más que se le ha dicho al presidente, no hace caso. Responde que la violencia no se combate con violencia. Ese es su primer grave error, equiparar la violencia criminal con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Su lógica es tan absurda que ese razonamiento anula la función principal del Estado, que es garantizar la seguridad pública. ¿Qué les parece? Su segundo grave error es pensar que el uso legítimo de la fuerza es algo arbitrario, y de ahí su frase recurrente, ya no es como antes, demátenlos en caliente. Nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio, le ha pedido que aplique la ley fuga o que disparen indiscriminadamente en contra del pueblo. ¿O sí? El tercer grave error es darles protección a los criminales en aras de decir que también son seres humanos. El presidente olvida algo clave. Unos matan y otros no. Unos son agresores y los otros son víctimas. ¿A los dos les vamos a dar el mismo trato porque son seres humanos? El cuarto grave error del presidente es echarle la culpa de todo al pasado, a pesar de que ya está en su cuarto año de gobierno. Si sus resultados fueran mejores todavía, pero son mucho, mucho peores si se les compara con los gobiernos anteriores. El quinto grave error del presidente es el mal ejemplo que da como jefe de Estado. Los criminales se sienten a sus anchas, con pleno poder, y los ciudadanos están aterrados e indefensos. Si lo que queremos son resultados diferentes, de inmediato debe de cambiar la estrategia. Sí, aplicar la ley, pero a través de una institución especializada para combatir el crimen organizado. No es lo mismo perseguir a un asaltante que a un narcotraficante o a un tratante de personas. ¿Cuáles serían las características de esta nueva institución? En primer lugar, tendría un mando civil no militar y concentraría al personal los recursos y las facultades legales y materiales necesarias para combatir al crimen organizado. Contaría además con su propia academia de capacitación especializada y formaría con los últimos avances de la ciencia y la tecnología a quienes se deben de encargar de combatir al principal mal de la nación. Es hora de cambiar la estrategia. Apliquemos el uso legítimo de la fuerza del Estado. Respetemos los derechos de todos y detengamos este río de sangre que corre en el país.